¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y bueno amiguitos, antes de empezar con la información de EDC, quiero mencionar algo que acaba de pasar en Playa del Carmen, en el BPM. Es algo realmente triste, para los que no supieron hubo una balacera, hubieron varios muertos por allá. Y bueno, es trágico, es lamentable, nos va a afectar a nivel nacional e internacional en la escena de música electrónica. Como una persona sin los huevos suficientes agarra un arma y le puede quitar la vida a varias personas. Pues, en mi más sentido, pésame para los familiares de dichas personas y pues, mi modo, esto continúa. Bueno amigos, EDC está a prácticamente la vuelta de la esquina, está creo que a menos de 40 días amiguitos. Se me pone la piel chinita nada más de recordar esos momentos tan padres que pasas ahí. Y bueno amigos, ¿qué tenemos? El video de los hoteles, no se me desesperen, ya viene, esta semana sale, esta semana. Solamente busqué hoteles alrededor de ahí. ¿Por qué? Porque si tú vas o vienes aquí a la Ciudad de México, nada más al festival, no vale la pena que te vayas a quedar en un hotel hasta San Juan del... lejos. Y te tengas que estar desplazando diario al festival. Busqué hoteles que están cerca ahí, hay hoteles baratos, hay hoteles caros, ya será elección de ustedes. De hecho, ustedes pueden buscar igual, ponen el pin o ponen hoteles cerca del Autódromo Hermano Rodríguez y listo. ¿Ok? La finalidad es que ustedes se desplacen del festival al hotel de una manera rápida y sobre todo si piden un Uber o algo, no les cobre mucho, o sea, que sea accesible. Pero bueno amigos, ahora sí, continuamos. ¿En este video qué? Bueno, en este video quiero mencionarles varias cositas. Es como un update, así que quédense hasta el final para saberlo de boletos gratis y todo eso. Bueno, vamos a empezar a hacer un nuevo tótem. Aquí tenemos el tótem del año pasado, vamos a hacer uno completamente nuevo. Así que si tienen recomendaciones de algo que quieran ver de tótem que lleve este año, pues pueden dejármelo aquí en los comentarios. También amigos, Insomniac nos avisó, déjenme por acá la imagen porque no recuerdo bien los precios. Insomniac nos avisó que desde hoy, desde este lunes, ya podemos comprar los boletos individuales a precio de fase 5. Así es amiguitos, boletos de fase 5 individuales van a estar en 1240. ¿Ok? Yo les dije que compraran su boleto cuando salieran porque estaban en 990 pesos los dos días. Ahora un día te sale más caro que lo que costaban dos días en un principio. Así que ya los pueden comprar por si nada más gustan ir un día. En fase 5 están en 1240 y en fase 6, que es la última, van a estar en 1490. Estos son precios sin cargo por servicio. ¿Ok? Ya vieron que sí conviene comprarlos en las primeras fases, sus boletos. También los abonos ahora quedaron en fase 6, es la última fase, así que es posible que el evento sea sold out. O sea, que se acabe, que se agote. Tienen un costo de 1790. Te sigue conveniendo comprarte el boleto de los dos días y como ya les dije, venden uno por fuera. Pero bueno. También Insomniac nos avisó que vamos a tener un nuevo escenario. Creo que el Boombox Art Card ya lo quitaron o ya lo removieron de ahí. No sé bien, no he visto publicidad del Boombox. Pero algo que sí es ya un hecho es que vamos a tener el Upside Down House. ¿Ok? Es un escenario con la temática de una casa al revés. Así es, va a estar bastante padre. Ya también Insomniac nos sacó el line-up por día, amiguitos. Así es, déjenlo. Lo pongo aquí el line-up por día que tengo. Bueno, entre las personas más representativas es que están por orden alfabético. Entonces, les puedo decir quién va a estar el día sábado. Va a estar Major Lazer, va a estar Hartwell, va a estar Geru por ahí el sábado. Y el domingo va a estar Alesso. A Zomboi no lo veo. ¿En qué día está? Creo que es el domingo donde va a estar Zomboi. Zomboi va a estar el domingo. Y bueno, el link de todos modos del cartel ya para los diferentes días se los voy a dejar acá abajo en la descripción. También me han estado preguntando muchos, Zidaco, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Va a haber reunión? Todo eso. Y amiguitos, claro que sí, vamos a tener la ya clásica. Que vamos a hacer que sea un clásico ya esta reunión. Vamos a tratar de hacer estas reuniones clásicas en todos los festivales de electrónica de México. Y sí, amigos, sí va a haber una reunión. Lo más seguro es que sea en la Galáctica de nuevo. ¿Ok? El año pasado fueron varias personas. Este año esperamos muchas más. El equipo de Zidaco ya me ha dicho, hey, van a ir más, van a ir más. Y sí, esperamos muchas más personas este año. Espero poder conocerlos a muchos de ustedes porque no es como que a lo largo del año yo haga otras reuniones. Realmente en EDC es donde nos podemos juntar. Podemos estar echando desmadre. Podemos ir a bailar. Todo eso que hacen las cosas chidas o la gente chida. Lo más seguro es que sea ahí, pero de todos modos, dos o tres días antes del evento, yo les voy a estar confirmando en un video donde nos vamos a ver. Yo creo que voy a hacer dos reuniones, o sea, dos cada día. Una en la tarde, como ya es lo clásico, cuatro o cinco de la tarde, donde nos juntemos, ahí comemos algo. Y otra al finalizar el evento porque hubieron dos o tres personas que me dijeron, hey, Zidaco, yo no pude llegar a la hora que fue la reunión. Ya no te pude ver. Entonces, pues estoy pensando que cuando acabe el festival el día sábado, nos juntemos igual en un punto como para reunirnos nada más. Pues ya nada más sería como para platicar eso y salirnos juntos. Y el domingo de igual manera porque yo no soy de las personas que se salgan luego, luego así acabando. Pélale, no. Me espero un ratito, una media horita, me quedo por ahí y ya después me voy ya que va saliendo toda la gente, ¿no? Este, ¿qué más? Pues creo que es todo, amiguitos. Es la reunión. Ah, también, ¿qué quieren que haga de Totem? Y sobre todo si quieren algún tutorial de Candy o alguna de esas cosas. He visto muchos que están comprando de esos tenis con LEDs alrededor. Ustedes díganme si quisieran saber dónde comprarlos, cuánto cuestan, si quieren un unboxing de esos. Yo estoy pensando en comprar unos de esos. La verdad es que no me he decidido todavía. Pero, pues, si tengo buena respuesta de ustedes, pues los compramos, le hacemos unboxing aquí. Y les enseño y les digo dónde los pueden ir a conseguir para que anden con toda la onda en este súper festival. Festival, posiblemente hagamos una bandera o algo de Sunboy. Banda a mí me mama Sunboy. Sunboy es odio. Se va a poner atascado esto. Pero, bueno, amigos, este es un pequeño update de EDC México 2017. Ya está cada vez más cerca. El tiempo ya aquí se está pasando súper, súper rápido, amigos. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenmelo acá abajo. Después en otro video les voy a traer lista de objetos, cuántos se van a gastar por día. Todo eso, créanme que lo tengo contemplado. Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día. Y sí, amiguitos, ya saben, díganlo, díganlo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Adiós. 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 ¡Suscríbete!